He sido invitado por el programa de democracia y gobernabilidad de Siamso USAID y por la Secretaría Nacional de Anticorrupción para exponer ante servidores públicos cuáles son las últimas tendencias en materia de combate a la corrupción, de lo que se llama políticas anticorrupción, y qué lecciones estas últimas tendencias nos han ido dejando a lo largo del tiempo. Totalmente, ¿cómo ayuda esto a nuestro país? Es fundamental que los servidores públicos locales tengan acceso a lo que son las buenas y malas prácticas del exterior, porque de esta manera hay una especie de circulación de conocimiento y es posible aplicar aquí lo que ha funcionado en otras jurisdicciones. Lo que hemos hecho en la ponencia, en la conferencia, es comentar qué avances ha habido en otras regiones del planeta, en Asia, en África, en Europa del Este, también hemos explorado la realidad de América Latina y hemos comentado en qué puntos Paraguay lleva a la delantera, como por ejemplo es el caso de creación de mapas de riesgo de corrupción. Totalmente, ¿la importancia de las capacitaciones constantes en este sentido? Eso es fundamental. Un servidor público que no se encuentra actualizado es un servidor público que va a prestar un servicio de peor calidad. Esta es una manera a través de la cual podemos hacer un update, acercar conocimientos sin que necesariamente se tengan que hacer estancias en el exterior o visitas en el exterior, porque de manera sistemática estamos presentando qué se hace bien y qué se hace mal en otros distritos del mundo para que pueda aquí ser aplicado. Totalmente, ¿y en nuestro país qué podría ser alguna dificultad que tenemos? Paraguay se encuentra lamentablemente en la cola del índice de percepción de corrupción de transparencia. Si bien ha habido mejoras en los últimos años, es cierto que en el último año en concreto se ha visto un retroceso. La tendencia histórica es en positivo, pero el último año ha habido un retroceso puntual. Paraguay viene desplegando una política anticorrupción ambiciosa. La Secretaría Nacional Anticorrupción cada vez tiene un emplazamiento, una ubicación más importante, una centralidad administrativa y económica más relevante. Y de hecho hay que seguir avanzando en, por un lado, promover la conciencia cívica entre los ciudadanos sobre la obligación de denunciar. Para eso la SENAC ha creado un sistema de denuncias que se encuentra que es equiparable a los mejores del mundo. Hay que seguir trabajando en las agencias de gobierno que dependen del Poder Ejecutivo y ojalá se pueda hacer extensivo al sector judicial y legislativo. Hay que hacer uso de los mapas de riesgo de corrupción, que son ejercicios de autodiagnóstico que permiten que cada agencia de gobierno detecte cuáles son aquellas áreas en donde hay posibilidad de riesgo de corrupción para generar paralelamente controles preventivos, correctivos, detectores que neutralicen esa corrupción.